3, 2, 1, vamos derecha 5, 100 ojo izquierda 3, por dentro ojo, ojo, frenando mucho izquierda 2K se cierra, 50 ojo, ojo, frenando mucho derecha 2K zona ancha, 30, izquierda 6, 50 loma, izquierda 5, derecha 5, loma por izquierda, 50, derecha 5, loma 50, derecha 5, 50 izquierda 4, 50 derecha 4, larga, 30 loma, izquierda 5, derecha 5, 100 ojo, izquierda 3 izquierda 4, ojo, derecha 3 ojo, frenando mucho izquierda 2 en cruce ras, 50 por medio, por dentro ojo, izquierda 3, derecha 5 loma, por dentro izquierda 5, 50 derecha 5, 70 salta, derecha 5, 50 ojo, derecha 3 no borde ojo, izquierda 3 3, larga ojo, izquierda 3 loma derecha 4 ras derecha 5 ojo, ojo, frenando mucho izquierda 2K 30 derecha 4 ras, 50 izquierda 5, 30 izquierda 4 se estrecha derecha 4 50 derecha 4 loma izquierda 4 ras, salta 30 derecha 4 no borde izquierda 6 derecha 5 70 loma 30 ojo, derecha 3 se cierra 50 izquierda 6 no borde 50 salta loma por dentro ojo, derecha 3 no borde izquierda 4 ras loma ojo, ojo, frenando mucho izquierda 2K 50 ojo, frenando mucho derecha 2K se estrecha 30 izquierda 5 derecha 4 ojo, izquierda 3 ojo, ojo, frenando mucho derecha 2K se cierra mucho 30 derecha 5 30 derecha 5 ojo, izquierda 3 no borde 50 izquierda 5 derecha 4 se cierra loma izquierda 4 100 izquierda 5 70 izquierda 4 70 ojo, derecha 3 roto izquierda 4 larga 30 ojo, izquierda 3 70 izquierda 4 30 loma izquierda 4 ojo, frenando mucho derecha 2K en cruce chican 50 ojo, frenando mucho izquierda 2K cruce no borde puente 150 derecha 5 puente 50 izquierda 4 70 izquierda 4 derecha 5 ras chican 70 derecha 5 larga 70 derecha 6 30 ojo y tira 3 no borde 70 derecha 5 izquierda 5 larga 150 loma izquierda 4 no borde 50 ojo, derecha 3 loma por izquierda 30 derecha 5 puente se estrecha derecha 4 100 izquierda 4 50 derecha 4 ras 70 izquierda 5 50 derecha 5 30 puente por dentro roto 70 derecha 5 roto izquierda 4 150 derecha 5 70 izquierda 5 50 derecha 6 100 derecha 5 50 izquierda 5 ras 70 derecha 6 izquierda 6 70 derecha 6 loma ojo y tira 3 larga 50 izquierda 6 70 derecha 5 200 izquierda 6 200 derecha 4 50 derecha 4 30 ojo y tira 3 30 ojo y tira 3 no morder 30 derecha 5 izquierda 6 loma 70 derecha 4 larga 50 ojo derecha 3 50 izquierda 5 izquierda 5 larga 100 izquierda 4 loma derecha 5 50 izquierda 5 roto 150 derecha 4 se cierra 70 izquierda 5 100 derecha 5 se cierra 50 izquierda 4 puente 70 70 ojo derecha 3 puente 50 derecha 6 70 izquierda 6 100 izquierda 5 se cierra 70 derecha 5 zona ancha 100 derecha 4 larga 30 ojo y tira 3 se estrecha 30 izquierda 4 50 50 derecha 6 roto 100 derecha 5 ras 50 derecha 4 loma 150 izquierda 6 derecha 6 100 izquierda 5 derecha 5 no border meta 10 no border 11 2 1 0 5 0 0 0 Gracias.